A partir del día lunes pasado tuvimos la oportunidad ya de ampliar lo que es la dosis de refuerzo, para mayores de 18 años, aquellas personas que hayan completado su esquema y hayan pasado ya los cuatro meses, pueden acercarse a lo que son los puntos de vacunación de nuestra ciudad, que están ubicados en lo que es el centro de descombatientes, los días lunes a viernes de 8, 15 a 12, también en los CAPS, excepto el día miércoles, lunes, martes, jueves y viernes de 10 a 18, en cualquier CAPS pueden acercarse a colocarse estas dosis de refuerzo. Y también lo que es el hospital modular, por la tarde hasta las 20 horas, también los días lunes, martes, miércoles y viernes, también se pueden colocar lo que son las dosis de refuerzo. Esto aplica también a los jóvenes que estén en 12 años o por cumplir los 12 años en estos días, también se aplica la posibilidad de que si han pasado los cuatro meses, pueden acercarse a colocarse la tercera dosis o la primera dosis de refuerzo, como quieran llamarlo o les sea más cómodo. Y obviamente invitamos a la comunidad a poder continuar con el plan de vacunación, para poder continuar también con lo que tiene que ver con los cuidados, también ya sabemos que a nivel nacional le están pidiendo nuevamente que tengamos los recaudos de los cuidados que teníamos en momentos de mayor propagación del virus. Bueno, obviamente que se están dando en cada uno de los testeos a diario. Nosotros estamos también con lo que es el centro de hisopado los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la mañana en el Cine Paqueguaia, en lo que era el Cine Paqueguaia, justamente para aquellas personas que tengan síntomas compatibles con COVID, pueden acercarse también a hacerse el testeo para poder descartarnos este virus. Hoy, para que los vecinos tengamos en cuenta, ¿de qué consta decir el esquema completo? ¿Cuántas dosis son? El esquema completo sigue siendo de dos dosis, primera y segunda dosis. Hay gente que todavía necesitamos que se pueda completar este esquema de segunda dosis. Y como bien digo, también hay gente que tiene la posibilidad ya de haber tenido la dosis de refuerzo, por haber pasado ya los meses de la segunda dosis y a la que invitamos a que puedan colocarse la segunda dosis de refuerzo justamente mayores de 18 años, que hayan pasado ya por estas tres dosis, que hayan cumplido a la fecha los cuatro meses, pueden acercarse a estos puntos de vacunación.